Capítulo 11, Juan. Siento que el Señor irá de gloria en gloria. Cuando empezamos el ayuno fue glorioso, pero el domingo pasado ya pasó. Oro porque este sea cien veces más glorioso. Vamos a leer del 1 al 4, por favor. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Pero eso sucedió más adelante. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Amén. Vamos a leer juntos. Acompáñenme a leer. Señor. Todos. Señor. Señor. He aquí. El que amas está enfermo. Vamos a volver a leerlo. Yo oro porque el Señor les muestre. ¿Qué están leyendo? Señor. Señor. He aquí. El que amas está enfermo. Señor. He aquí. El que amas está enfermo. Señor. He aquí. Estoy enfermo. Hay enfermedades espirituales. Hay enfermedades espirituales. Quiero que volvamos a leerlo. Señor. He aquí. El que amas está enfermo. Oyéndole Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Amén. 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 Señor. Esta mañana. Te pido. Esta unción que ha venido fluyendo, Señor. Que nos has regalado para este ayuno. Esta presencia tuya que nos has dado. Te pido, amado mío. Que esa unción fluya para todos nosotros. Y aún por internet. Que todos los que estamos enfermos, Señor. Del alma, del espíritu, aún del cuerpo. Te pido, Señor. Glorifícate. Declara esta mañana que lo que estamos viviendo no es para muerte, sino para tu gloria. Para que tú, Jesús, seas glorificado por lo que nos sucede en Cristo Jesús. Amén. La Biblia nos relata, en esos cuatro versículos, que había un hombre enfermo. Un hombre llamado Lázaro. Que vivía en un lugar. La Biblia determina que vivía en dónde. En Betania. Era su pueblo. Cuando se referían a Lázaro, decían Lázaro, el de Betania. Marta, la de Kichen, Alexandra, la de Cambridge. Era el pueblo de él. Y de sus hermanas, Marta y María. María, María, les expliqué, fue la que más tarde le ungió los pies al Señor con el perfume que tenía como dote para casarse. Se lo esparció al Señor, pocos días antes de ser llevado preso. Y lo ungió con su perfume, sus pies y con su cabello se lo secó. Esa misma, mujeres. Pero aquí aún no lo ha hecho. Aquí está atravesando un momento difícil de su vida. Esta mujer con su hermana, al ver que su hermano cae enfermo, envía el mensaje al Señor. Señor, tu amigo querido, el que amas, está enfermo. ¿Qué haces tú cuando te dan la noticia de que un familiar tuyo está enfermo? ¿Qué haces tú cuando te escriben un mensaje de que tu hermano o tu hermana está enfermo o enferma? Ellas recurrieron al Señor. Señor, tu amigo, el que tú amas, está enfermo. Pero hay que tener conciencia de una cosa. El tiempo del Señor no es el mismo tiempo nuestro. Y a veces Él se toma su tiempo. Yo recibo una mala noticia y me arrodillo. Porque al primero que recurro es a Él. Señor, la que tú amas, el que tú amas, te necesita, está enfermo. Pero el Señor se toma su tiempo. El Señor escucha la invitación, pero se toma su tiempo. No responde inmediatamente. No lo responde inmediatamente. Y entonces tú te preguntas, ¿pero no quién nos ama? Si me ama, si ama a Lázaro, si ama a María, si ama a Marta, el que les amaba se demoró. Desesperante. Cuando Jesús oyó, lo único que dijo, esta enfermedad no terminará en muerte. Sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Es decir, yo tengo control de todo. Pero mientras tú llegas a escuchar eso, le llega a tu oído y a tu corazón. Pasa un tiempo. Pasa un tiempo. Y es desesperante. Tú ves que se consume tu familiar. Tú ves que tu familiar está consumido. Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Y a pesar de eso, cuando les oyó que estaba enfermo, se quedó dos días más. Dos días más. ¿Dónde estaba? Porque no estaba en Betania. A los dos días decidió ir. Le dio a sus discípulos, volvamos. Volvamos. Vamos. Vamos a Judea, vamos a Betania. Sus discípulos, que lo rodeaban, lo seguían, pero no habían aprendido nada de él. Nada se les había impregnado. Inmediatamente le dijeron, ¿pero cómo se le ocurre, Señor, que vamos a ir? Hace una semana estaba que lo apedreaban allá. Iba a volver para que lo apedree. Entonces el Señor se voltea y le dice, Nuestro amigo Lázaro duerme. Pero voy a despertarle. Y sus discípulos, que no habían aprendido nada. Ah, sí. Debe ser que le dio resfriado. Pues por el cambio de clima. Ah, sí. Y entonces si duerme, se toma un tecito, descansa. Se mejora. Sí, sí, Señor. Bueno, Señor. El Señor no nos está hablando de eso. El Señor sabía en ese momento que ya Lázaro había muerto. El Señor ya sabía que Lázaro había muerto. Lo que me hizo preguntarme en esta enseñanza, el Señor sabía que si tardaba, lo encontraba muerto. El Señor lo hizo consciente de que él iba a regresar y lo iba a encontrar muerto. Se lo dijo a ellos. A los dos días, Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes, me alegro de no haber estado allí. Me alegro de no haber estado allí. Para que crean. Pero vamos, vamos a verlo. Yo, la verdad, quisiera tener eso que tenía el Señor. Desesperante ver esos discípulos. Primero temerosos. No, 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 vaya porque lo apedrea. No, no, lo queremos. Lo que no queremos es que nos diera en piedra a nosotros. No era por él. Y lo otro es que, ah, sí, está dormido. Ah, sí, que duerma. No tenían un poco de discernimiento y andaban con el Señor. Entonces el Señor les dijo, me alegra que se haya muerto por ustedes para que crean. Para que crean. Lo que el Señor les está diciendo es porque lo que van a ver, les va a hacer creer. Amén. Y a veces nosotros nos comportamos así. Y el Señor a veces nos quiere que sacudir de esa forma. Cuando no reconocemos el valor y el poder del Señor Jesucristo, nos comportamos así. Yo recibí esta semana una mala noticia. La verdad, no sé qué sucede. Es como así. Como en el aire. Voy a hacer algo. Pero no sabemos qué va a hacer la persona. Y escribe como poesía. Voy a hacer algo. He tomado la decisión de hacer algo. Pero sé que Dios estará conmigo y al final del túnel veré la luz. No sé. No entendí su poema. Entonces como no lo entiendo, me voy a orar. Le digo, Señor, ¿qué es lo que quiere decir? Y me quebran de mucho. Mucho. El Señor yo no entiendo. Pero como Él lo entiende todo. El Señor me dio esta enseñanza. Al igual que esas mujeres. Me postré y le dije. Señor. Tu amiga querida está enferma. Eso sí, no lo hay que dudarlo. Está enferma del alma. La que amas está enferma del alma. Pero el Señor se toma su tiempo para responder. Lo único que sé fue que me dijo. Esto que sucede no es para muerte. Es para ver mi gloria. Siempre que tengamos un conflicto. Siempre que necesitemos ayuda, recurra a Él. Aunque se demore. Aunque cuando Él llegue, tu enfermo ya haya muerto. Recurre a Él. No, mática. Recurre a Él. Recurre a Él. Esta es mujer y lo mandaron llamar. A los dos días el Señor decide regresar. Para que sus discípulos crean. Sin embargo, se levanta uno. Tomás. Apodado Dídimo. Dídimo quiere decir desalentador, desanimador. ¿Han encontrado al marido de una persona así? No la tengan cerca. No la tengan cerca. Y abre la bocota. Porque esos desanimadores y esos desalentadores abren la bocota. La tienen más grande que todos. Y se voltean y le dice a todos los discípulos. Pues sí, vayamos también nosotros a morirnos con Él. Ese tipo de personas se encuentran cuando tú tienes una situación grave. No hay nada que hacer. No, sí. ¡Ore! Sigue orando. Esos Dídimos se van a levantar. Pero recuerda a quién le estás pidiendo. ¿A quién le has enviado la invitación? Señor, el que está enfermo y que te necesita, al que amas. Te esperamos para Él. Estás intercediendo. Estás pidiendo por otro. Te estás doliendo por tu hermano, por tu hermana. ¿Saben qué sucedió cuando Jesús entró a Betania? Cuando Él se llegó a la aldea. Que estaba lejos del lugar donde estaba. A los dos días tomó camino. Y cuando llegó, ya pasaron cuatro días. Caminó. Su camino era de dos días. Muchas personas habían ido a darle las condolencias a Marta y a María. Cuando Marta se enteró que el Señor estaba llegando a Betania. Salió a encontrarlo. Y cuando lo vio, le reprochó. Señor, hace cuatro días que lo llamamos. Señor, no le dieron la razón. Señor, no me escuchó. Señor, llevo orando tanto tiempo por esto. Señor, ¿alguna vez te ha sucedido? Eso fue lo que hizo esta mujer. Marta. Si hubieras estado aquí, Señor, mi hermano, no habría muerto. Le estaba dando la noticia. Y el Señor ya sabía que estaba muerto. Pero yo sé. Te dará todo lo que le pidas. Señor, por lo menos ore por mi hermano. Pero ya está muerto. Entonces el Señor la calla. A veces el Señor nos tiene que callar. A veces el Señor tiene que enmudecernos. Dios, tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará. Tu hermano se mejorará. Tu hermano se sanará. Tu hermano se levantará. Tu hermano resucitará. Le dijo el Señor. Y se voltea y le dice. ¡Ah, sí! Sí, 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 Señor. Él va a resucitar en el día final. Sí, sí, tú nos lo enseñaste. Es lo mismo que nos has dicho siempre, Señor. Entonces vuelve, Señor, en la caña. Porque es que somos así. No le creemos. Y entonces le refutamos. Soy Señor, ¿y si se muere? Señor, pero Señor, aquí te estoy pidiendo. ¿Y si no lo haces? Entonces el Señor tiene que decirle. Yo soy. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto, Marta? Sí, sí, Señor, sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Pero inmediatamente ella salió corriendo y se fue a buscar a María.